Sabor Joven Mira hasta allá y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Y comprendí que la tenía perdido Sus ojos le gritaban que no amaba Como hace mucho que no haces conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes tú Míndeme, no me importa creer lo que digas tú Olvidaré que te he visto con él si lo juras tú Me mira hasta allá Y se irá y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Y comprendí que había perdido No es que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy queriendo Te estoy queriendo Que te he visto con él si lo juras tú Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Míndeme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré que te he visto con él si lo juras tú